vale se puede ahí está yo debería estar durmiendo con cubo ok no lo tengo así hola Héctor vale ahora si se puede comentar eso es correcto vale se puede comentar si no más quiero ver el chat acá listo está todo ready está todo ready para el director vale vamos a hacer un mapa battle royal pero mientras van entrando vamos a reaccionando al video que me hicieron bueno al menos me han etiquetado un video por algo debe ser stream muerto a muerte battle royal contraseña añálanme siempre y ya está pero uno cuanto día pero humano yo soy el primero que le infunde vale por si acaso acá está mi ID si que me quieren agregar normal vale y doy en que momento y le puse a cama en youtube a ver si no parece algo variable no existe en youtube ok hasta acá vamos a ver dead sonic cubo flecha hanging cubo marcos asist games oficial v hace argos vamos a ver lo primero uy ese tiene copyright loco este tiene copyright ok vamos a bajar el volumen no mames en serio a ver a o a o vivo como que a o vivo dislike a ver dice dice él dice que su canal es mejor veis no no lo conozco marcos asist no asist marcos asist si lo he visto si lo he visto pero lo demás ok dice que su canal es mejor porque es mejor su canal será en jugabilidad puede ser que sea en jugabilidad lo voy a comentar que pasa rey estoy en vivo estoy en vivo rey carita enojada está what está carita súper enojada desde la cara mataos vale eso que no es mejor dice tiene suscriptores o o tal vez sea porque juega bien que juega bien entonces ahí sí tiene toda la cosa vale vale 40 minutos 40 minutos loco 40 minutos de gameplay no es que tiene high y está no hay lo puse por 2 no no hay lo puse por 2 loco gameplay de 3 de 3 pues parece que si se va a jugar se va a jugar pero no sé si es que sea bueno bueno ya fue vamos a hacer de una vez el que somos 7 de 30 van 7 de 30 como 10 10 9 hoy somos 7 personas 7 6 5 4 3 2 1 y qué raro que nadie me ha interrumpido cuando estaba contando 4 están viviendo los otros si es cierto las gente tienen que dormir vale voy a ser nada más hasta las 10 10 y media son las 9 con 53 una media hora más de directo y ya yo me iré a dormir porque estoy cansadísimo tu venganza diablos me llaman argos el el durado segundos no tengo ok yo te me va dos kills u amigo vieron como cayó cayó como que The Walking Dead o el que le han disparado en la cabeza se quedó así como en película yo sé quién es el es un youtuber ese día lo humillé con mousin uuuh Cristo Cristo Fabi entonces no no debe ser bueno pero no tanto no sé nunca lo he visto jugar como un cintos pueden menos yo dos porque usan automáticos eso es verdad eso que cuenta otra historia una historia a ver donde cuando me cague en el colegio y es que la cuente mi primer beso no lo puedo contar es una historia que como estamos de noche hay tanta historia un poco mañosa un poco mañosa vale yo estaba en mi colegio y primaria creo que estaba en quinto de primaria si más o menos quinto de primaria y había unas chicas que eran gemelas creo que era maría julia y la otra era ni idea o una era maría la otra era julia y le decían maju no sé no tengo un acuerdo y eran gemelas pues está en un colegio está como un cuarto un grado antes que yo y no no sentía atracción por ellas pero no sé como que no sé que me vieron la verdad no sé que me dieron porque me vio una de las gemelas porque al final yo pensé que eran las dos pero son gemelas ven como como voy a saber si que una es una y no las dos y no la otra bien no me acuerdo como la yo creo que era por juego porque ni juegan y justamente no hablamos por ahí entonces un día me dice que les acompaña atrás del colegio en los colegios públicos acá en Perú a la vuelta en los salones hay como un lugar de escapado donde tiran sus donde tiran las carpetas que no que están en desuso con las sillas que están rotas que están dobladas etc justo me dijeron que vaya ahí loco me dijeron que vaya ahí la gallina ¿por qué siempre mencionas la gallina turoleca Santi? Santi ¿quieres que me baneen loco? te voy a añadir dale entonces me dijeron me dijeron que vayamos a ese lugar y yo yo aún era inocente no sé no sabía lo que me iban a hacer pero pensar cochinada no era lo que pensaba y justo no había nadie entramos ahí están con precaución me dijeron que no había nadie y dije ¿por qué? ¿por qué? yo estaba así como ¿qué pasa? ¿qué pasa? y ella siendo un grado menor que yo y teníamos la misma edad porque yo siempre fui el menor de mi salón había una silla o no pusieron una silla en medio de las carpetas y me iniciaron a sentarme ahí y una de las gemelas le dijo a la otra báilele 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 y yo como ¿qué? ¿cómo que me báile? ¿qué fue? y ya pues este hizo como tipo perreado y dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué? ¿por qué se mueve como gusano? y qué loco man liberado y en ese momento me sentí raro un poco con vergüenza ajena y yo como que what the fuck yo me iba con movilidad desde siempre hasta más o menos primera secundaria iba con movilidad ok eso no viene el caso pero es información que vale tenía una movilidad y me estaban esperando cuando estaba yendo con las gemelas un patán no me acuerdo como si me va me dijo oye este ya vino el señor julio ahí ahorita voy ahorita voy después fui con las gemelas ahí pasó un tiempo después este me bailó una después me bailó la otra y después me dijeron que yo les baile y yo como ¿qué? ¿cómo bailo? ¿qué? y iba a bailar la gallina turuleca no sé una cosa así todo lo que yo como que ¿por qué hiciste? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ganó JM hijo y Anderson ¿qué pasó? ¿qué pasó? what the fuck ¿se cerró la zona? qué loco bueno para no hacerla larga le bailé no sé le bailé así como como imitándolas y ya pues me sentí yo también con palta con vergüenza vamos a hacer un combate a muerte en equipos porque no entró mucha gente a una normal así vale hoy ya va a ser nomás de todo menos battle royale para no hacer no hacerla larga esa parte le bailé y ya está entonces entonces después voy a ver a mi movilidad y justamente el señor ya se había ido y me dejó ahí yo mis padres no me daban ni un céntimo ni un céntimo hubo una época donde me dan 50 céntimos por semana y eso por semana ya era demasiado pedir pero si a mí no me daban nada cuando iba al colegio tenía que venir caminando con mi papá en la madrugada y hubo que qué ni siquiera para comprarle un huevito un huevito un huevito de chicle para comprarme un huevito y nada y yo no tenía absolutamente nada me iba a ir caminando hasta la casa literal y ya pues como no había nadie querían tener referencia le dije oye no he visto acá un compañero a Luis que era uno de mis compañeros que iba en la movilidad híjole entonces ah sí ya se fueron oye tú no ibas con él y le dije sí y me fui corriendo hasta otro colegio menos mal que el señor recogía a más niños íbamos como más o menos en ese colegio íbamos con unos seis niños y en el otro colegio que era más abajo iban unos cuatro niños más y cuatro cuatro o tres niños más y éramos como como nueve niños o ocho niños dentro de la movilidad bueno yo como que ¿qué? íbamos en la maletera en todos así apachurrados man si pasaba algún accidente moríamos absolutamente todos no había salvación para también y bueno fui corriendo hasta el colegio que me quedaba más o menos como unas diez cuadras y yo era trome para correr pero nunca había corrido así como una distancia súper larga yo estaba corriendo mano todo estaba resudado man olía a puerco y llegué por ese lugar llegué de hecho cuando estaba corriendo estaba todo así estaba jadeando mis ojos estaban yendo y un señor me dijo que me suba a su moto y me llevaba y yo dije no y yo pensé que me iba a violar man y me dijo no no tranquilo yo voy a recoger este niños en 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 mariscal y yo en el otro colegio en la avenida mariscal por lo que por lo que dijo ya bueno sabes si me viola pues salto de la moto sabes como que no tenía puertas la moto y ya pues este así que subí a su moto me llevó era nomás con unas dos cuadras que faltaban llegué y justamente el carro ya se estaba yendo yo como que como sigue aquí y entre y así que llegué toqué la puerta y me dijeron este hoy que fue mano pensamos que te había sido tu casa dije como voy a mi casa ustedes ven que tengo plata estaba todo jadeando mano nunca más nunca más yo me molesté feo con con las gemelas como que me he hecho perder el tiempo me he ido caminando bueno corriendo nada horrible horrible y ya pues eso fue una mi primera perreada mi primera perreada y mi primera vergüenza bueno eso fue el espero era el tío como que era el tío no 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 corriendo más posiblemente sea eso yo también si es que veo un niño que está lo ayudaría definitivamente oh my god fuck tamba rey tamba reyro tamba reyro bro porque hay un noob porque quiere pues rey quiso entrar tan ex oro quitarás conmigo uy era era m el que era oro u amigo te arrepentirías de tus palabras te arrepentirías de todas tus palabras soy rojo no finisimo man finisimo lo hice suicidarse con su propia mina su amigo vale ok hay una acá hay una acá nice se preguntan como sabía escuché los sonidos de su los pasos me cagan detrás pero creo que me cagaron no hay un pero aquí me retiré el cubo casi más de un año uh héctor true bro oh mano pipipipi bueno te retiraste no está retirado por lo que asumo que has vuelto bro porque no me has dicho que si al directo de la batería qué no sé si estoy leyendo mal bro porque no me has no me has de mear dicho que si al directo de la batería me la baterías no entiendo pero what the fuck yo me encontré a mi tío en el cuarto de mi primo háganse preguntas es su padre no mames que va a ser va a estar ayudándole con las tareas limpiando como hacerme exacto como hacerme victoria royale en serio la publicidad de free fire aún si hay hiper mega conocido es hiper mega conocido creo que quieren que que juguemos que falla no que he dicho qué baboso que soy no puede ser no puede ser oh my god no me lo creo cuantos 6 contra 3 6 contra 3 por lo menos estamos con John Wick que vamos a llegar a un que ya ya me está afectando la falta de dormir pues como un segundo el cuento de tipo o tres a creer oro versus leyendas esto es injusto y esto me queje en el vídeo el emparejamiento injusto qué hace está cambiando en su base es otro nivel de cambio otro nivel de campo estaba cambiando en su base es increíble a dónde tamaño subenón 4 todos los 60 y abro presbancas levantadas sentaría con pesa esta es la época cuando se tiran y este va a subir seguro hay otro que está viendo por aquí y bueno creo que el dejo la mina por aquí ¿what? ¿y dice? ¿y está random? ¿what? ¿no lo había matado? ¿por qué? casi ojocar ok bueno ya ganamos esta partida hay que llegar a 50 porque ese es el nuevo límite nuevo límite en mis viejos tiempos no habían campers toda la vida hubo campers ¿sabes por qué? porque campean cuando aprecian su vida por eso que en la guerra la mejor posición es la de un camper de un camper estar tirado ahí con un francotirador apuntando a la gente desde eléfon creo que es muy difícil pero es estar con más seguro está más seguro en tu base campeando con un sniper vale ganamos no nos ha puesto resistencia no nos ha puesto resistencia ¿sabes por qué? no nos ha puesto resistencia mira 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 oh my god un día en cubo jugaron con rango leyenda y me humilló matándome con pala la pala no no hace el daño para matar una persona debe haber sido pros a mí nos ayudó grandes en 2018 con paleta como hay que hay que hablar en 49 minutos vamos a tiempo de entrar a una quiero cambiar el personaje voy a dejar con jugador voy a jugar con el jugador para la redundancia porque estoy en us porque estoy en us vamos a entrar a ese a crear arcos de stream yo no sé cómo le di listo a la otra partida enseña añada cómo está muerta en equipo vamos a darle voy a que me gustaría reaccionar al al directo que dice yo se calificaron en directo literal es casa no acá no es esto es y al quiero ver cómo me caí a mano y este humano que existe o así yo creo maldita contra el loco es de mi causa y hay una parte donde donde me caigo feo y un amigo si se vio van se vio el loco mano me da risa es mi pose porque me aparece un dos ojos y y una boca así como que sabes como un pescado man abrido en su boca que raro está más adelante está más adelante y justamente por acá bárbaro Definición de paro-roces Dale con tu boxer Con tu... Esa espalda La monkey me saldo bien Tengo problemas a veces con hacer la monkey Vale Se ve bien Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Justamente esa, a veces no me sale Y esa es la parte donde Da miedo Vale Empuje y justamente ahí Toca mis piernas La arena Y siento como un estirón Y mis manos como ya estaban gastadas Se gastaron mucho más, ya no tenía fuerzas Y justo la derecha que está ahorita Me está doliendo Que tengo varias heridas, se me suelta primero Me voy Me voy Parecía más fuerte en mi mente Ya está Bueno, esto es todo Vamos a entrar al esto God Bro Super nice Eh, son las 10 y 14 En 15 minutos 10 minutos Cortamos directo ¿Estás ahí en prines? Oh my god Prince No sé por qué me está matando No sé por qué me está matando Me lo dije Se los dije No vayas por ahí No vayas por ahí Buena granada está ya Lo matan como un cucaracho esa granada muy táctica para mí me había creado hay como si sus bus nunca me cansé de decirlo en este juego ya el rojo el mío el granada es que es el granada que hay granada que siempre voy a muy amiguin para tocar la bombita vale mañoso acá mala malísima granada y esa granada y esa granada pata fuck pasa porque subía si no asustes voy y le pasa a mi cabeza que me duele mis manos y está por el piso pero aquí estamos cumpliendo en nuestra palabra porque porque somos hombres de palabra hay muchas cosas de acá pero te crees que tenemos por retorno así tenemos es 1 pero justamente ¡Uy, uy, no, man! Los próximos dioses es el cubón. Vale, lo hago. No, me quedé sin balas, justo. No lo decido. No, no, no. Bien, 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 bien. Tan excelente no puede ser. Aguantaros como yo duermo a la 1 y 30 jugando cubano. ¿Qué horas en su país? Vamos, vamos a aguantar, chicos, vamos a aguantar cubano. Bien, la vía se hizo para los más valientes. Por eso un día voy a morir. Vale, vale, nada. Vamos ganando. Mal idea estar acá, ¿por qué? Justamente reanima. Mal idea estar ahí. ¿Aderson qué haces? ¿Por qué no lo matas? El motocició, vale. No, tampoco también. ¿Cuál está? Muy buena. No tengo nada aquí porque un tipo se va acercando acá. Uh, amigos, somos los predecesores de Price. Ahora son las 2 y 30. Uh, amigo, mañana tienen que ir al colegio, ¿no? Uh, amigo. Vale, vale, esto va a ser la penúltima partida. Así que será mejor que entren. ¿Por qué me sale el uso de Free Fire? Pero Free Fire es recontra conocido en todo el lado, man. No me lo quedo. Tienes comprado algo. Oh, no puedo ver comprado nada, eh. Posible, imposible, tío. Vale, el servidor SA, vamos a crear una sala. Terminamos con un modo bomba, ¿vale? Porque siempre terminamos con eso. Ay, ya. Como te porto en equipo, frontera, micro distrito, azteca. Bueno, ahí mira. Eh, listo. A ver, ¿cómo vas a subir el video de reaccionando a bebés? Eh, yo creo que no, bro. Eh, ahorita lo que pienso es que no, pero la verdad es que no lo había pensado. Solamente pensé en dejarlo ahí en el directo. Pero sería una buena idea, loco. Bueno, bueno. Vamos a subir la reacción a memes. Pero va a ser muy corto. Va a ser muy corto el directo. O va a ser muy corto el video. Aunque puedo combinar los tres para hacer un video entero. De 10 minutos, más o menos. 9 minutos. Sí, eso podemos hacer. Combinamos todo. Las mejores partes. Y... Sí, 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 sí. Soy malísimo, manu. Soy malísimo, tío. Soy malísimo. Soy malo. Nada que prestar reprise, manu. No, nada que prestar eso reprise. No, nada que prestar eso reprise. No, nada que prestar eso reprise. Podemos ir con ese sniper, ¿vale? Terminamos con modo bomba, chicos. Espero que no se salgan de ese modo porque... La verdad me... No me gustó cuando salen. Nos hacen perder todo. Salto. 3, 2, 1. Zumba. What? Lo salvó la torreta, bro. Lo salvó la torreta, increíble. Increíble, lo salvó la torreta. Eso es... Suerte de dioses, manu. Suerte de dioses. Y ya va. Vale. Eh, eh, eh. Voy a ir alrededor. Hay una torreta aquí expodiendo. La rompemos. La rompemos con cinco disparos de sniper. Voy a tener menos vida. ¿Vuelto? ¿Será que su mousin me causó 10 daños nada más? Increíble. ¿Vuelto? Mis ojos están cerrando ahora. What? ¿What? ¿Cómo me hizo daño pero no me hizo daño? ¿Qué le pasó a su arma? Cimbala justo. It's not just. ¡Ay, p, 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 pp, p, 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 p. parejos o no con el sniper a cierto cierto hay que poner torreta podemos torreta les llamo el lina aqui lina el 12 ya vale lo mataron al que esta cerca y el de lejos no lo se no lo mataron ah no habia otro mas vale vale pero nada cuidado pibe a la miércoles no están realizando vale no es para ir ahí voy a ir acá y voy a cortar camino acá por una torreta que nos va a ayudar en esas tácticas señores miércoles bro luchaba pasos pero no no le dio importancia que están yendo para acá digamos granada aquí también vale muerta que demonios acá go amores vamos y la estamos recuperando pero vamos sigan 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 no se van atrás vamos a aprender por acá vale el 44 vamos a esperar a uno que venga por acá no me lo creo perdimos ah que mala espina eclipse el fin se acerca si mañana eclipse como que mañana eclipse lo que donde eclipse no mientras no me mientan no me mientan no me mientan mañana 8 de abril el eclipse solar del 24 8 de abril estos son los tres países que experimentarán la oscura total como siempre eeuu ni me sorprende más ni me sorprende pero y me sorprende esta es la oportunidad de volver al país específico especial mal día de noche algunos minutos sin embargo no todos los ritmos en el mundo tendrán el privilegio de los directos de este evento estos lugares que no experimentan la ocultación ok vamos a entrar servidores sea última partida es si no ha entrado a las demás le recomiendo que entrena esta es la última partida de la noche y de la semana bomba 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 aquí y vamos a ver el primero que me diga un mapa lo voy a poner cualquier mapa caché miráis castillo polvo 2 esos 4 quien de ustedes juega con su celular yo jugaba lejos yo te vi argos en partida será o como yo y pese un amigo visto mejor sus sus edad difícil es cerca mientras en un calorazo estoy llevando un polo y otro polo y aquí puede haber el primero que me diga un mapa lo voy a poner vale mapa esta mirada es castillo polvo 2 caché esos 4 elijan uno y lo voy a poner caché vale caché vamos a darle una vez aquí mike mis ojos se cierran se cierran mis ojos 8 de 10 vale a ver en el ciudad de ser acuridad en el cinema con todos los rincón de montenar al privilegio de sacrificios de este evento entre los lugares que no experimentarán la cuestión este perú como siempre nunca he visto un eclipse en perú jamás salido del día al menos en mi tiempo de vida porque yo me he dado cuenta tiene fuerza por acercar los misterios de los como personas alrededor del globo transmitirán en vivo es que no es justo man mira todo en estados unidos porque todo en estados unidos méxico más ok méxico sí méxico sí méxico y estados unidos man pero todo estados unidos creo que su preferido de de dioses estados unidos porque lo que es capitalista a la 8 de 10 entre chicos este la última partida de la noche mi teléfono mi a arcos hola ahora sí papurri vamos a darle nice yo vi sólo dos dos eclipses pero tienes una suerte tremenda loco sólo 12 no hice ninguno como siempre el mundo y sus books la barra de la casa es súper súper sobrevalorada man que armas muestran no deberían estar con su presión a ver un arma yo creo que la negué a los aguas a través el arma que no debía estar definitivamente debería ser la a cabo dicen como tienen un precio yo lo dejaría por debajo de la caja 27 loco como por acá en 3.000 3.100 mil 200 porque me están escuchando chicos entre los tres locos son abusivos están estipando es no no así a y a donde ya a a y a pero estoy a un avalete no one vale le quitamos mucha vida nice pero no mataron la uva a aplicar ya explotó morirán por noves bueno ahora vamos a ir con todo con todo el aún me pelo necesitamos y yo creo que es una hermana necesitada además nos aconsejaron que la llevemos paolo lo tiene más igual que yo o sea bueno no es un no es una cosa extraña para la idea definitivamente un amigo lo mate antes que me mate no entiendo por qué la música está bajando tampoco qué raro vale quedan están a veces a la vez los cuatro versos 12 otros dos los que vas o paulo yo quiero mi twist me mataste dos veces bueno bueno y literalmente vale estar juntos sirve el junto sirve una banda vale una vez carl raro que no hay gente acá nada y todos juntos vuelto uno ok ok cuidado cuidado mis esquines vale acá estamos mucho acá estamos mucho acá estamos mucho loco listo ahora lo paré de ramos no pregunten cómo lo sé igual pero algo me puede saludar pero claro aaron buenas noches aaron espero que se despiola la pese bien en ese directo a lo que queda desde directo como siempre ahorrando no es un regalo no lo puedo no puedo votar los regalos no nos votan no 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 gracias a mal yo tengo dinero no necesito que me regalen nada tengo acá unos cuantos billetes voy a recomprarme una m4 a 1 y me cambio de al acosador después también me voy a comprar una eso y esto y esta tengo todo estoy muy cheto de fucheta no es necesario que me regalen nada o amigo estamos rey somos los piratas vamos a hacer años no hay que me curó me curó ahí voy a mí me voy a para medios de la esquina segura 22 loco agarre mi hermano para los vales con su mente rodea 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 rodeas rodea rodea pero rápido y es así rapidísimo se va a quedar camping ahí y seguro me gustaría enfocada en otro lado pero porque de repente sabes dónde estás por el directo pero no tienes a matar loco algo ruiz como común que argo ruiz vale aún tenemos dinero no pasa nada compramos el nuevo lo mismo vamos a irmos juntos para la formación un año conmigo pero son los demás les vamos a creer en granada voy no sé porque porque bajo muy poco viven como había una mina igual es muerto uno por otro nos curamos estamos uno versus dos no me preocupa si no sería anderson y justamente andar ok y el barrero barrero está cuando perfecto y si no pensé que estaba cuidando en el otro lado tenemos dinero de la misma arma y así no funciona esta vez vamos a intentar cambiar de estrategia contra arma de control que hará algo hola giovanni que andar en cosas un amigo te parece el stream luego también yo que lo hago muy tarde pero que justamente está en la playa y les dije no en un texto vale en la nave en las pibes y la vista como por acá de frente creo que somos los piratas no no voy a poner 3 4 podemos remontarlas si podemos y podemos tres posibles años argos que pasó cortos albergir o amigos sería explicado que haya una merch de saber giro y cierto mi gorra la gorra que había hoy día un coche sumare se secó la seco las patas con y gorra que asco y este mochila no era para sacarlo de que el labio obviamente no pasó de vergas el banco que es que son i porque mata a mí ven a la mierda les bróder está un tiro está arribando granada otra loco y no y viví viví lo práctico que arma deberían mejorar pero nada que debería mejorar yo creo que sería la grosa la grosa tiene mucha mucha dispersión de las balas y arreglan la dispersión las balas que hay una macheta y valdría totalmente la pena el precio que tiene la planta de falla va a flotar corran corran corre corre valga toda falta de pal sería la grosa después otra arma que viene a mejorar sería la la escopeta la escopeta las han bajado un huevo ya no es factible para nada utilizar este escopeta no es nada factible pero se ajusta la bomba o ser camping porque es un marzo muerta como me como cinco y quedando que en los que hay se vas no es uno de los dos vale rey tú tú quédate tranquilo está tu izquierda a tu izquierda creo que va a bajar está abajo está abajo está abajo está abajo está abajo está abajo no está subiendo ahí lo viste lo viste no seas mamooo loco porque no se ponen audífonos con los audífonos jugaría diferente se lo juro algo no para ti cubo que es la ley consideras que hagan una armadura nueva alexo o sea personaje armadura nueva a ver de nuevo yo sí yo creo que debería ser una armadura pero que sea muy difícil de obtener como no sé una que tenga tipo diamante o negrite o que sea todo negro la cosa es que tenga todos los atributos casi todos los atributos de las otras que te proteja de todas las armas ya perdemos vamos tres y llevan siete faltan dos para que ganen ya está como muy perdido porque tenemos dinero hay que comprar algo una agua no tengo más para un nuevo así todo en la parte vale hay que estar con cuidado vale como 5 por 5 no debería hacernos fallando la que te queda no ahora me acuerdo amigos son tres versos uno es si los mata si lo mandan a semana o sea un personaje que resiste a todos y exactamente es todo a todo a todo lo que las armaduras anteriores resistiendo como resistir a los fusiles alto un 10% resistir a los franquistadores un tanto por ciento resistir a las pistolas creo que es 30% y sería todo eso sería lo mejor para la elección bayernar y hace un mundo horrible muertos water y yo había muerto esto es importante y ya estamos chido vale la estrategia se ha ido funcionado quedamos también para comer lo que ya estoy muerto había nada más que es lo que hubo amigo quedado muy bien ah man son tres versus dos lo veo complicado vale son dos versus dos no te tragas loco porque porque no lo que están a uno de ganar ese que en día no ganamos acá ya estamos y está la queen tiene que es un hombre que quiere pase chicos no se lo crean no crean a un 22 con la p 90 estoy también con la mina ya no necesito nada más vamos por raíz y nos han dejado todo uno no necesitas punto pepe perdonado con qué gorrito porque me siento rica vale hay uno voy a su palas no lo creo weón pero aquí te para que para ti que arma es mejor la m 24 la m 41 m 24 es el nai perno 24 es un nai perrito la m 41 o la fama line yo creo que la m 41 si lo eche también lo tuneas podría ser muy bueno pero la m 24 es un sniper ya de por sí es buenísimo es mata de un tiro cuando lo equipo con el vaya yo me iría por por el si es un lugar cerrado con la m 24 que todo tiene que ver depende pero para mí con cuál de esas terceras me quedaría si es que estuviera en un inicio y quisiera mejorar mi cuenta con la m 24 m 4 a 1 es es total total la diferencia vale a ver 1.40 está más caro a ver no hay más ofertas no por qué por qué por qué por qué espero que les haya gustado el directo el otro domingo igual vamos a hacer directo de cuba ahora ya no ya no estaré saliendo por el bien por bien de los directos es que obro creo que es mujer tengo su whatsapp y me mandaron audios y era una hoja pero no sea un amigo algo subí un short estoy aprendiendo editar un amigo buenísimo aprender una habilidad una habilidad te voy a ayudar en todo bro añada bueno bye chicos a la porque puse al abra nos vemos en el siguiente vídeo o directo cuídense mis piernas dijo mis piernas mis piernas what the fuck mis panas bro cuídense pibes nos vemos cuídense fuck loads aaron sd y t eric sánchez esos son los tres que están respondiendo a giovanni a xero y también a neoxys y más que más pasa whatsapp no mano yo no pasó mi whatsapp siendo lo por discos hermano justamente en discos estoy hablando seguidamente con los que manda mensajes estoy atento al disco siempre me da mucho cariño y me siento bien que me quede vale, acá están los argosnautas estoy aquí con con el reloj, what the fuck literal misión, caca, weón quien se caiga es automáticamente argos se tira, weón que mierda, weón, pipi malo, oh, eso se debe para un meme what the fuck, literal se lo diré, que, basta what the fuck, me hicieron un meme vale, estoy respondiendo a todo lo que mandan en discord vale, eso sería todo nos vemos en el siguiente video directo que va a ser el martes, nos vemos pibes, bye bye adiós, hola 2.3 y le pasaba mi lengua